Me gusta este Luffy Flashback Flashback Qué bonita la banda sonora Qué bonita la banda sonora Vemos ahí que tenía el calendario de que venía Shanks A este plano De la vía Fuchsia Ya son ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nyangs! ¡Nyangs! ¿Lo quiero? Me gusta el Nyangs Míralo Mis cicatrices son la prueba de que es peligroso Uf, esas cicatrices Es verdad Me habían spoileado de esto Lo va a emular Ahí estoy yo Shanks, míralo ¡El Vinc no saque! ¡El Vinc no saque! Mira, Shanks El saque de Vinc, ¿eh? Mi cara en el cartel de Se Busca ¡Aaah! ¡No puede ser! ¿Qué hayan metido de esto? Eres un ancla Porque te hundes, claro La camisa Me gustó Uh, el Flash Forward de aquí Presente otra vez, ¿no? Ah, no Qué poca ¡Ah! Se ve blandita Era como una esponja por dentro ¡Qué raro! El jefe de los bandidos Tame el Burjack Ya está aquí Míralo ¡Makino! ¡Makino, eres tú! ¡Al final sí era la actriz esta! La botellita Ahora es cuando vienen Nianx, ¿no? Momento Nianx Y van de radio pirata Me acaba de gustar mucho esto, ¿eh? Estaba de conserje, exacto ¡Oh, se puso en modo, güey! Joder, Yasopp Qué pelazo tienes, hijo ¡Es igual! ¡Es igual! El pistol, ¿no? ¡Canon! ¡Ah, mira! ¡Está mal! ¿No hay dos iguales? ¿Cada una da un poder único? ¡Oh! No va a volver Lo ha dicho ¡Hostia, es verdad! Me había olvidado a este tío ¡Uh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira al Nianx! ¡Mira al Nianx! ¡Atentos al Nianx! ¡Atentos al Nianx! ¡El puto amo! ¡Atentos al Nianx! ¡Míralo! ¡Con el muslito de pollo y todo! ¡Ese es el hombre! El Yasopp no deja de beber Se la suda todo ¡No! ¡No le pegue con el muslito! La puntería de Yasopp ¡La puntería de Yasopp, papá! ¡Qué guapo! ¡Ben Bigman! ¡Qué bien hecha está la puta acción, tío! ¡Está súper bien hecha la acción, tío! ¡Qué gordito está Ben Bigman! ¡Ahora soy Ben Bigman, señores! ¿Dónde está...? Desde que vi que le llegaba el agua Me imaginé que iban a hacer esta transición ¡Cómo me mola esta Melbur Jack, tío! El Rey Marino Ahí está ¡Uff! ¡Qué guapo, eh! ¡Luffy voló, voló! ¡No puede nadar! ¡No puede nadar! ¡No puede nadar! ¡No puede nadar! ¿Ves? Y aquí la transición de Luffy ahogándose Sí, sí, sí Esperable Esperable, pero bien ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Cómo apareció Shanks ahí? Tampoco lo sabemos en el manga ni en el anime ¿Cómo llegó ahí? ¡Vamos! Este es el momento ¡Este es el momento! ¡Méteme el flash forward! ¡Métemelo! ¡Dios! ¡Qué guapo este plano! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Qué bien hecho el puto bicho! Ya está, le falta el brazo Gigante, tío Me acabo de quedar Estaciado Ahí está Chuchu Nunca dudé ¡Woop Slap! ¡Woop Slap! ¡Eh! ¡Lucky Roo! Ahí estoy yo ¡Woop Slap! ¡Qué guapo el diseño, eh! Me gusta mucho el... ¿Cómo va vestido? ¡Ahora ya no es Ñanxia! Se lo está arreglando a Nami, tío Dime que es Nami Parece buen tío A ver si no nos lo es la cuela Y al final es el malo de todo guante, eh Que puede ser Perfectamente ¡Suscríbete a Nami! ¡Ahora ya no te lo es! ¡Gracias!